No hay persecución, no hay conspiración, hay interés por investigar una presunta corrupción. Es que es un presidente con una vanidad no prevista, fíjese que ya llevamos seis años de presidencia y con una soberbia impropia de un ciudadano mortal. Y lo que ocurre es que esta legislatura es un gran gigante con pies de barro en la que vivimos con el sobresalto permanente. Vivimos en un país donde, vuelvo a reiterar, el presidente del gobierno está señalando a los jueces. Esto es imposible de entender. Lo que sí le aseguro es que yo no he tenido nunca ninguna intención, ninguna intención de meter a la mujer del presidente del gobierno en esto. Ha sido el presidente del gobierno la que la ha utilizado. Y ayer más. Para victimizarse él y para salvar su carrera política. Gracias. 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 Gracias.